¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Así, suéñelo! Pues acaba de llegar esta sorpresa para Dulce María. ¡Suscríbete! 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 y la pampina con la palma con la palma con la palma, pa, 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 pa Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Nostia Maria Happy birthday to you Que los que les feliz Que los prens va a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año de mi Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te reina en mi vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te reina en mi vida Hoy vamos a tomar una canción Hoy vamos a plantear con emoción Con tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que los felicitamos Que sigan cumpliendo muchos dos Que la Virgen la tiene que invitar Que de mi padre de toda la vida Le faltará Y que los cumplan muy feliz Deseamos todos en esta reunión muchachos Que los cumplan muy feliz Deseamos todos en esta reunión Con tu amistad y llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Feliciam de mamá 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 Y que en felicitaciones Que cumplan muchos años Feliciam de mamá Quisiera, era un niño, solo nace una niña, un hermoso amor, y después la quieren tanto, que se cambió, eres mi niña bonita, con tu carita de rosa, eres mi niña bonita, cada día más hermosa, eres mi niña bonita, échale la regla y clave, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, cuánto la llevo a querer, mi niña bonita, dulce María. Bonita. Y el aplauso para él. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión o un sueño más amado, te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estranarás tu juventud con esto, y temblarás al resentir un beso, y cuando apagues 15 velas en sentidas, comprenderás que aún te quieren niña. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir, por vivir. Un aplauso para ella que se escucha. Seguimos con lindas canciones para ti. Esto se llama Yo te esperaba. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscabas el nombre que te di en el espejo. Yo, fui la luna llena y te perdí, contigo adentro, nunca estuve tan feliz. Moría por sentir, tus pierrecitas frágiles, pateando en la oscuridad. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecería. Yo te esperaba y con los ojos húmedos, te veía andar en tu esmán. Y el timbre de tu voz muerto de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y en el espejo te miraba mientras ya te amaba. ¡Fuerte el aplauso para ella que se escucha! Seguimos con este homenaje, sabes una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Sabes una cosa, te quiero, mi hermosa, y te entrego en una rosa, la vida que me voy a imaginar. Tú me estás al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido, de gracias al cielo. Y encuentras este bello lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes, sabes una cosa, sabes una cosa. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Seguimos con esto! Sí, señor. Sí, señor. Solo te pido, mi niña, que no olvides que tú eres. Tampoco estos viejitos los que te vieron crecer. Que si un día se enoja, a ti no puedes comprender. Quiero que entiendas, mi niña, que lo hacemos por tu bien. Hace 15 años, mi niña, nos alegraste al nacer. Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus sueños y tus niñas. Pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. ¡Ay, ay, ay, que no sé qué no bailar! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tiene en tu frente con el oro y las perlas del mar Y las palomitas para que llegue a su mujer Una bomba de champón te venimos sobre el mar Con tus amigos y parientes Hoy cumple extraño más te venimos a cantar La canción del papi veré Los caballos del soltero viven Que la vida siempre te sombrerá Por los años que vas a cumplir Y que el ángel los años de vida hará Y la bullita que te salga de la luz Que los años vencen nuestras palpas Gritaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repicando las doce Chau! ¿A latest la atención de Dios? Nos va a estarmos a los últimos años Cuando estén repitiendo las suegrinas ¿Y así supo todo? La otra que está por ahí, por fuera, es Chabela, ¿no? ¿Y así ya se dio cuenta dónde está? ¿La mujer que tiene el ámbito? ¿Su hija? ¡Ay! ¡Dulce! ¡Ay, eso! El mirar que no me quieres, el mirar que me desprece, ya me digo ¡Ay, todos! ¡Dulce! ¡Ay, mi dulce, mi dulce, mi dulce! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Ay, familia, acompañándome allá, chicos de la pala! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Ay, muchachos! ¡Y está pateándolo! ¡Y dice! ¡Un, dos, tres, marachín! ¡Eh, va! ¡Un, dos, tres, marachín! ¡El baile perro! ¡El baile helado! ¡El baile bajado! ¡El baile pescado! ¡Ay, ay! ¡El baile perro! ¡El baile helado! ¡El baile bajado! ¡El baile pescado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya estamos bailarinas. Vamos a bailar. ¡Sí, sí, sí, sí! Mira, agarras el pollito ahí, fuerte de la cintura. ¡Sí! La mamá no venga a bailar, la mamá va a venir a la mamá bailar. Mira, agarras el manchacho del instrumento grande. ¡Eso! Yo no olvido el año bien, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido, no, 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 en la lluvia, que me ha dejado cosas muy buenas. Desde el pongo, me va a bajar, que no voy a nacer. Me dejó, y me dejó, y me dejó, y me dejó, y me dejó. Oye, apretando fuerte la cintura, mariachi. Porque lo que viene es candela y la familia con la palma, con la palma, con la palma, con la pa, 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 pa. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Moviendo la cintura, de lado a lado, moviendo la cintura, de lado a lado, un, dos, tres, mariachi. Y va el perro, vuelve al lado, vuelve al bajado, vuelve al bajado, vuelve al bajado, vuelve al bajado, vuelve al bajado. ¡Ah, ah, ah! ¡Y en mi día y en mi noche ya me doyer, me despierto, y en mis sueños se contempla y te digo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y la mamá, disimuladamente, le estaba cogiendo el instrumento a un gran arrochazo. ¡Ahí, eh, cómo ves! ¡Ahí! ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! ¡Pam, pam! ¡El aplauso para nietos! ¡Venga! ¡Chachos! Este es el mariachi juvenil, primera clase, familia, un fuerte aplauso para todos ustedes. Buenas noches, David, para ti. Y el mariachi loco. Para que recuerdes este día tan especial, cuando está mariachi juvenil en primera clase. Bueno, recuerda que nos fue a buscar en todas las redes sociales, con mariachi juvenil en primera clase. ¿Nos vamos? ¡Mariachi loco! ¿Nos quedamos? ¡Están invitados, ¿eh? ¡Vamos! ¡Seguimos! Oigan, unas palabritas antes de ya nos pedir una última canción. Las dadas a pedirnos. Eh, me gustaba dar los dios. Aquí, en esa medida. ¡Hago el control! ¡Touch, touch, touch! Bueno, como saben, el doctor es la última niña de la familia. y es increíble ver como nos crecimos todos hace todos unos años corríamos todos por esta casa mi mamá detrás de nosotros a casarnos por las demás o simplemente a felicitarnos por eso una calificación que acabamos corríamos cuando veíamos llegar el camión de papá a saludarlo y a recibirlo con un fraternal abrazo porque pues era nuestro papá bueno ya está hoy en este día pues vemos como la familia sigue unida como mi papá sigue siendo un berraco y mi mamá sigue siendo una señora de casa que todos respetamos y valoramos por eso esta última canción es para ustedes con mucho amor de todos sus hijos gracias como mi papá sigue siendo un berraco sus manos en que las distancias de los años son venibles somos los amigos el colegio y el alma ya define sus perfiles y besa el corazón y pronto con mirar con su bello y pronto como el maratea en las nieves de su calor el alma ya tiene que hablar y vuelan desde la noche cada día empezamos otra etapa del camino un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza desde tantos esfuerzos y más duelos para que no los hambre nunca nada para que cuando crezca lleguen lejos y vuelvan a alcanzar esa felicidad y luego que ellos se van en algunos días que le dios el frío no ha sido volviendo a tu casa y es por eso amor mío que te pido como le pido a Dios si llego a la vejez que estés conmigo y fuerte el aplauso para ellos de esta manera se les está bien en el primer clase gracias y muchas gracias hasta la próxima oportunidad felices hola amigos como están y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram vamos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar